Lo primero es, no te insultes, yo le quiero decir a él, mirá, tenés mal la camisa, no digo, pedazo de estúpido tenés mal la camisa. Ya pienso mal, porque lo pongo mal, a él lo predispongo mal en el debate. Esa es la primera condición. Por lo menos es el estilo que yo uso que no me ha dado mal los resultados. Y después sí, yo creo que escribí una nota y me salió de insultar donde decía, mis colegas liberales, o mis amigos liberales, viven hablando de bajar el gasto público, viven a hablar de bajar impuestos, y no se preguntan por qué el gasto público llegó hasta ahí. Y el debate es, mientras vos estás discutiendo eso, los progres y los populistas infiltran la educación. Entonces, ¿quién sabió en la Argentina quién fue Juan Bautista Alverde? ¿Cuáles fueron los valores que hicieron grandes la Argentina? ¿Cuál fue el objetivo de destrucción del liberalismo? Destruir a la generación del 80. Decir que Roca era un genocida, que también tenía un asesino, que el otro... Ese cambio cultural que empezó con el peronismo y el kirchnerismo lo llevó a la joteosa y no cambió. Insultar y decir que hay que bajar el gasto público no aporta nada.